hola assassins que tal estáis espero que muy bien estamos aquí en assassin creed valhalla el capítulo 5 capítulo 6 creo que el 6 estamos aquí con los hijos de ragnar el que bueno la misión lo tenemos justo por aquí detrás para empezar el capítulo y recordamos que en el dioses estuvimos con con freya con thor con tir con loki y bueno éramos nosotros odin o eso parecía en fin vamos allá hay que ir para acá así que así que vamos del tipo vamos del tirón pero ya este hombre quien se presenta ante y y bar eres el trengar de sigurd favor y como sigas mancharás el suelo le vendrá bien algo de color quiénes son espías haciéndose pasar por labriegos y revueltos de este pequeñín rabioso hubo un tiempo en el que al enemigo se lo mataba en el campo de batalla y a nadie se le ocurría enviar espías dios y ahora nos damos la mano y negociamos no es lo mío yo lo veo me gusta acertar más hasta que lloran y se mean encima buen chico bueno así es como surgió la piñata amigos yo habría tenido más piedad la voz del nota me suena un montón no sé si a la serie de vikingos o algo es el mismo actor de doblaje sus reyes más respetados están enterrados bajo la iglesia imagina cómo lloraron cuando los echamos has clavado tu cuchillo en el corazón de este reino o sea este este quién es a llevar sin huesos o es otro porque ahora mismo yo estoy un poco rayado la historia tampoco es que me la sepa mira cómo corre madre mía chaval bueno el capítulo anterior hubo algún bus que otro vale que es una mujer qué mal rollo que no le pega nada a la voz ¿sabes? pero nada diciendo mamarrachadas te arranco la lengua y te la meto por el culo venga largo pero la tía es grande no debería regatear con plata pero no te preocupes Uba tengo los guerreros que necesitas si este es uno de ellos no tengo temor alguno Eivor Matalobos has llegado en el momento oportuno Uba e Ibar están dando caza a un rey hermanos y hermanas cuando lo tengamos coronaremos a otro a este nuestro querido Zen Seowulf jamás pedí ocupar ese trono pero es lo que Mercia necesita un hombre justo que gobierne a sajones y daneses ok podrá gobernar un reino los vikingos gobernarán mediante un rey sajón el rey actual querrá tu cabeza yo que sé el dos lo único que tendrás de rey será el nombre serás un títere yo pongo de mi parte y espero que tú también necesitaremos toda la ayuda posible para hacer frente a lo que nos aguarda el rey ha rechazado nuestras ofertas de paz Seowulf quiere cambiar eso será un nuevo rey para una nueva Inglaterra ahora mismo Burgred está recluido en su fortaleza de Tamworth es su último bastión otro es del colero pero más al sur llevamos semanas asediándola en vano ya basta de llamar a la puerta es la hora de reducir las tillas si tomamos Tamworth destronamos a Burgred y coronamos a Seowulf este condado será nuestro y pronto toda mercia mercia grande lo repetiré cuantas veces haga falta Burgred debe salir ileso mi legitimidad como rey depende de ello le quitas toda la gracia a la guerra sajón no todas las victorias deben terminar con un rey muerto pero así es más divertido su voluntad es justa y la respetaremos bueno ya veremos podemos confiar en él bueno imagino que eso ya se habrá respondido así que bueno Seowulf hace bien en ser precavido si se apiada de Burgred el pueblo tendrá razones para confiar en él exactamente y cuanto antes actuemos más vidas salvaremos tanto suyas como nuestras es un buen plan hermano ya estoy a punto para la batalla cierto pero recuerda nosotros también tenemos algo que ganar una alianza entre mi clan y la corona de mercia ayúdanos a entronar a este hombre y te aseguro que la tendrás ok los aguerridos hijos de Ragnar Brahman cual estruendo de lanzas y escudos que caiga la tormenta de flechas empieza la batalla no me habías dicho que era poeta voy a mear mentirón el otro ok pues para los muelles han ido tu hermano aunque sea para traer algo de severidad tranquilo Sheowulf todos tenemos algo que ganar y esto hará que te recuerden por los siglos de los siglos por las razones equivocadas me temo historia iniciada la saga de coronar reyes coronar reyes vale pues vamos para allá vamos directamente para allá sin perder mucho tiempo hay unos cuantos objetos por aquí que a lo mejor pues yo que sé puedo pillarlos de camino mira por ahí hay algo voy a pillarlo a ver a ver a ver puerta cerrada abierta como no como no pues sabe quien me ha encontrado la llave la llave el tato a ver pues tienen que estar por aquí ahí está vale perfecto ¿qué pasa? no tengo un martillo amigo y también los escudos me alegro de tenerte con nosotros es un honor luchar junto a tales leyendas tan solo conocía vuestras conquistas pero ahora puedo vivirlas dejaremos juntos nuestras sagas hilo tras hilo vamos muchacho eres un blando pero en el yunque de la guerra forjaremos a un hombre no te falta luchar para ser un mueve el culo calma Ibar la batalla no es aquí desde luego este crío de guerrero no tiene nada un chico que resulta ser hijo de Sheol ¿por qué no está en sus aposentos? el futuro rey quiere un heredero curtido en la guerra es hora de que demuestre lo que vale poner a un chaval que apesta a miedo en medio de una manada de lobos no es el ideal de entrenamiento eso es lo que quiere Sheol bueno tampoco es que fuera muy concreto Ibar o sea que se lo trae hoy con nosotros y si le ocurre algo a este mocoso yo mismo asumiré el castigo que imponga nuestro futuro rey pues querrá cortarte la cabeza jajaja ¿has oído muchacho? como te mueras también tendré que matar a tu padre toma me suena mucho la voz de ese tío pero muchísimo mi caballo es el negro mi caballo es el negro aparta escoria te ha quedado sin caballo pringado todo andando tonto tonto a ver anda me voy a bajar no voy a hacer que que la líe ese huevo otra vez de nuevo ah mira se van todos andando jajaja le pito que el caballo va a uno de los hijos de a un B o como cojones se llame y se van andando tío no me toquen los huevos chaval y además el sitio está lejos bueno yo yo voy tirando para allá yo voy tirando para allá y ya está vale creo que es mira del tirón del tirón fíjate en esas ratas paganas hambrientas e indecorosas mancillando terreno sagrado cuidado señor estas ratas no superan el número eso ya lo veo idiota que hacemos con ellas recomiendo escuchar sus exigencias señor no sobreviviríamos al enfrentamiento eres tú leofrid que rápido te recuperas empiezo a preguntarme si bajo esa armadura hay un hombre o un dios tienes ante ti un hombre de dios Ibar orgulloso y resuelto ese es el zen de la guerra de burgred mató a doce de los nuestros en una emboscada junto al río Trent el hacha de Ibar lo detuvo se la lancé y acerté de lleno a treinta yardas de distancia basta de cuchicheos paganos que queréis queremos la corona señor nos la llevaremos con o sin tu cabeza admiro tu amplitud de miras pagano pero me pides un imposible ningún danés ha ocupado ni ocupará el trono sagrado de Mercia bueno que tal un nórdico bueno tenemos a no pasa nada también tenemos a uno de Mercia te refieres a Sheolz en cuanto acabe con vosotros ejecutaré a ese zenji insensato por traición mi rey os sugiero un enfrentamiento más comedido si esta charla empieza a cansarme habéis pisoteado nuestras tierras y tirado nuestros monumentos os hemos dado plata y alimentos pero a pesar de todo esto persistís en la ocupación de mi reino se acabó moriremos defendiendo lo que es nuestro a cualquier precio si quieres mi corona uva hijo de Ragnar tendrás que arrancármela de mis manos sin vida hombres a las murallas hombre mejor de tu cabeza también te digo pero bueno a ver dice que somos volvemos al campamento reunida a todos esta noche tomaremos tan worth esta noche tío ahora si además yo esto ya lo he tomado no lo ve que está esto más capturado que oye 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 me voy a montar en este caballo a ver si vuelve a no sé a mi me ha hecho mucha gracia el quitarle el caballo que se tengan que venir andando sabes un kilómetro y pico pero bueno mira aquí tenemos un campamento ahora sí que somos superiores en número ahora sí tú quién eres estoy con los hijos de Ragnar es hora de quitar el polvo al ariete Burgeret quería pelea y se la vamos a dar ¿estás ya preparado para marchar? ok sí claro ataquemos del tirón es la hora de tomar el reino mira el chavalín ¿y qué vamos a hacer con él? sé Olbert ¿te pasa algo? conozco a esos hombres Eibor he comido en su mesa no hace ni dos semanas Leofrid me enseñaba a usar la gran espada es mi amigo las amistades terminan a menudo a punta de espada no puedo ser tan frío y aún menos con Leofrid solo está siguiendo órdenes cuando empiece la marcha busca una tienda vacía y quédate allí no creas que soy un cobarde no temo a la guerra pero no quiero matar a mis amigos no hay alternativa luchar o esconderse tú decides Leofrid pues intentaremos salvarle ¿sabes? os va a dar flato después de comer un asalto a mí me daría flato no sé tú y yo estoy meditando cada cual más loco fortaleza de Tamworth bueno pues vamos a por ella yo me la he cargado completamente pero bueno estáis en el circulito rojo os van a reventar amigos mira esa escala para mí esa escala para mí bueno ya que no sube nadie me cago en así decirlo para que suba un pringao venga dale 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 vamos 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 ahí metiéndole prisa ¿sabes? toma ¿habéis visto el martillo que tengo? madre mía chaval mira 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 que martillo mira mira que martillo toma toma por culo hola toma martillo toma martillo toma toma madre mía madre mía chaval he poned en ti el martillo está bastante guapo así que nada vamos a largarnos y vamos a abrir la puerta imagino a ver de momento de momento eso vamos a pillar esto de aquí está el máximo no quería hacer eso pero bueno toma martillaco a ver la puerta es esta así que guay uno por ahí otro por ahí y abrimos por acá pasen pasen ya sois bienvenidos vámonos y se vienen con el carro ¿en serio? ¿hay otra puerta? ok sí hay otra puerta ok a ver vosotros vais a pillarnos a ver tú a ver si os apartáis un poco cuidado que te caes crack cuidado crack que te caes lo dicho tengo un martillaco que bien revienta y además tira a los rivales bueno los tira y los revienta es que estoy ahora mismo estoy muy subidito ¿sabes? de haber hecho tantas misiones que ni más a ver esta puerta ¿qué pasa con esta puerta? viene el ariete ahí viene el ariete vamos a a disparar un poquete por eso de matar peña y tal al fin lo malo lo malo que es bastante lenta el arma pero bueno es que revienta tío estoy ahora mismo muy overpower ¿sabes? estoy demasiado fuerte estoy demasiado fuerte oye 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 que te reviento payaso te reviento madre mía lo he reventado de verdad a ver tú fuera madre mía que locura el arco también lo he mejorado o sea que estoy bastante a ver vosotros termináis ya o que joder que no le doy ni una a ver a ver a ver por cierto el martillo me lo acabo de poner ahora realmente o sea lo estoy estrenando en nuevo en nuevo y lo he mejorado un montón vámonos otro menos otro menos es que es que los reviento hasta que para que si por aquí ya podemos pasar y queda la última puerta vamos callar última puerta que esta me puedo cargar yo o sea lo aparta que no ha pillado madre mía vale esta si que podemos ir por arriba o vamos para arriba vámonos el martillo mola la verdad me mola me mola pillamos esto y nos bajamos este este es un poquito más fuerte epa donde ibas crack bueno bueno cuidado toma que te he matado en serio tío a los skyrim con una flecha en el tobillo quería hacerle ahí una una eliminación de estas guapas pero no ha sido posible bueno blancos asesinados ¿dónde? 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 a ti que te pasa ojo 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 este es más fuerte o qué toma fuerza a ver blancos asesinados venza la fuerza de élite de tal pero personalmente no sé son muertos perfecto no sé dónde están ese muerto también otro muerto otro muerto o sea le doy en el pie y muere me gusta otro muerto vámonos vale nosotros seguimos avanzando y ya no lo encontraremos ¿no? a los de élite que estarán por arriba a lo mejor se referían a los arqueros puede ser holi toma chaval a ti que te pasa te pasa ah que has cogido un hacha y pa' qué pillas un hacha a ver amigo ese era mío vamos toma no querías el hacha toma hachazo madre mía que bestialidad que hace que hace oh es verdad ostras que quede bloqueado aquí un arma muy guapa que es o sea una habilidad muy guapa que es poder tirar las cosas por ejemplo ahí está habéis visto ¿no? madre mía que le acabo de lanzar una espada del suelo muy guapo eso muy guapo vamos para arriba a ver que te pasa a ti tonto ven crack el cuchillito te lo metes por la boquita amigo y este que pasa otro tonto me vas a atacar bueno pues si no me ataca te piso cráneo así de ahí un combo con el compañero bastante bueno ya pues completadísimo easi es que a ver el poder recomendable para pasarse esto es 20 yo estoy en 90 entra en la fortaleza vale ah esta era la fortaleza que yo no podía entrar creo puede ser no lo sé no estoy seguro como no puerta bloqueada yo prendería fuego del tirón a esto pero lo dicho es que por aquí como que no se puede ir no a ver compañero que hay algunas veces que esto no va bien y me toca los webs vale por aquí no se puede ok por acá por aquí tampoco no sé si por arriba parece parece que no por aquí por la derecha tampoco por alguna zona se tiene que entrar pero si esta o sea yo quería entrar cuando capturé esta zona vale yo jugando por libre y tal pues no conseguía entrar espérate que a lo mejor es lo más fácil y es esto no abrir por la fuerza muy bien Pablo muy bien bravo registra la trasera con otros tres estará por arriba aunque yo creo que aquí si he ido a ver que encontráis hay que informar a Sheol de que hemos encontrado un trono y ahí se sienta a descansar vale lo dicho creo que por aquí arriba o igual a ver ahora eres bienvenido en townwolf perfecto por ahí abajo por ahí tal tal busca pistas sobre el rey vamos a buscar pistas y sobre todo vamos a pillar esto o sea que aquí no he estado seguro vale a ver pistas pergamino registro real no me da tiempo a leerlo vamos a pillar esto de aquí por ahí está este es el trono ¿no? está roncando tío claro después de comer y luego de batallar pues una siestecita entra fenomenal ¿vieron algo tus hombres? nada ¿y tú? esto ¿conoces este símbolo? es la insignia de Tonna veo que también ha hecho tratos con Burgred pero si ni se ha visto el símbolo es la mercenaria que te daba voces en Repton ¿no? en esta guerra juega a dos bandos uuuh o haberle contado cualquier secreto sobre mí sobre Repton sobre nuestros planes ¿para qué molestarse con tanta pompa? anda buenos días a ver entiendo entiendo puede que así tenga mejor opinión de ti tenemos el mismo padre Eivor pero su madre era una berraca reúnete con nosotros cuando hayas terminado aquí y ármate de paciencia en serio si me podéis decir la voz de Eivor ¿de quién es? no sé si es de vikingo de la serie o de otra serie pero me suena muchísimo muchísimo nos vemos en casa de Tonla mi hijo me ha contado lo que sucedió antes que Eivor lo presionaba para luchar y que tú interviniste si no lo hubiese hecho ahora estarías velándolo no es un luchador pero ha de serlo por las buenas o por las malas entrará en razón antes o después pero yo lo alejaría de Eivor es lo opuesto de lo que debería ser un mentor totalmente bueno con misión completada como veis las decisiones cuentan no sé cuán importantes serán pero bueno en cuanto a habilidades pues fijaos como estoy o sea poder 90 es que sin más ahora mismo estoy con la parte de aquí de abajo mira esto lo puedo hacer ya así que lo pillamos y luego pues no sé me gustaría seguir sabiendo o sea viendo qué más hay no sé si por aquí abajo hay algo importante disparo cargado a este se pueden lanzar dos flechas que no sé si a mí me interesa mucho porque la verdad que lo de perder flechas uff cuesta cuesta pero bueno yo que sé vamos a pillar esto por el tema de ver qué hay aquí abajo porque no lo recuerdo y en cuanto al inventario aquí veis un poquito el martillago que tengo que es este de aquí vaya martillaco amigos luego este arco también lo he mejorado está casi al máximo que por cierto ya puedo mejorarlo al máximo pues toma ataque 95 y tal normal que mate desde un flechazo y luego esto me interesa muchísimo lo que pasa que no tengo los paños estos tío el tejido no sé dónde encontrarlo he mirado alguna guía de cómo se consigue y se consigue simplemente en cofres o sea que bastante mal hay muy pocos paños muy pocos tejidos no sé si a lo largo de la aventura pues te darán más porque es que no puedo mejorar esto así que es lo que hay de momento tengo uno he mejorado tenía tres he mejorado el carcaj que me pedían dos de paños y ya está pero bueno lo dicho tenía bastante cositas de aquí tenía de cuero tenía no sé si tres mil o por ahí y de hierro tenía dos mil y pico y he comprado doscientos en una en un sitio de cada cosa de cuero y de tal misión nueva regateo y aquí otra puerta cerrada con otra llave de los cojones que tú me dirás dónde está la llave pero bueno ah mira pues está aquí al lado en fin vamos a por la siguiente misión bueno pues ya estamos dirigiéndonos a la misión de no me acuerdo ya ni del nombre me cago en panini bella memoria que tengo a ver el objetivo está justamente por aquí a unos 30 metros o sea aquí al lado wiii regateo eso era a ver de qué sigurd pasa algo tú y yo iremos a ver a tonta ibar y uva se quedarán aquí prefiero que piense que hemos venido solos la verdad es que dudo que ninguno pudiésemos impedir a ibar abrirle la cabeza a tonta era lo único de lo que hablaba cuando veníamos muy bien nos vamos volveremos pronto vámonos para allá una pequeña fortuna para quien mande a tonta a gel te tomo la palabra por lo que pude oír en reptón los hermanos tenían un acuerdo con tonta sabes que pasó es una mercedaria uva la usaba para conseguir hombres e información pero burkret no ha sido derrotado y la reacción se ha estropeado dicen que a tonta solo le interesan dos cosas la plata blanda y el sexo duro y ninguna de las dos cosas garantiza lealtad si no podemos fiarnos de ella de que sirve eso tendremos que averiguarlo tal vez podamos satisfacerla y si no podemos ya dijo me pido lo segundo jeje bueno un martillaco está bien ¿no? creo yo ah esta es la la gorda esta la grandullona me parece que ya lo sabes si las pavesas en el aire os delatan las pavesas hablando conmigo mientras el rey burkret sigue huido y tú quién eres ricura ¿por qué no te sientas en mi regazo? no estoy aquí por eso ¿dónde está el rey burkret? eso quieres saber ¿qué te hace pensar que tengo la menor idea? encontramos cartas y papeles de vuestros negocios os conocéis muy bien ¿qué puedo argumentar? el rey paga bien mis servicios ojalá pudiera decir lo mismo de los lelos de los hijos de Ragnar ahora estás negociando conmigo y me vas a decir todo lo que sepas tú pones el precio muy bien no me vendría mal otra vaca tú podrías pagármela ¿crees que Seowulf estará satisfecho de tu comportamiento cuando llegue al trono? ¿de esta intromisión y de tu recelo? confórmate con la mitad y puede que la primera orden de Seowulf no sea tu cabeza en una bandeja tienes arrojo suéltalo todo burkret me pagó para alejar a los hijos de Ragnar de dos zonas Leister y el fuerte de Tempelburg y fue generoso yo que vosotros empezaría por esos dos sitios eso es lo que sé ni más ni menos hemos terminado ok bueno mira algo ha sido el fuerte de Tempelburg ¿conoces esos lugares? yo sí si los conoces yo seguro que los hermanos sí iré a informarlos no pierdas mucho tiempo por aquí tenemos un rey que atrapar ok pues vamos a ello no debe estar muy lejos actualización de alianza ahora el bienvenido en tonalas pues eso aquí están Alejo madre mía que mareo de cámara Leister y el fuerte de Tempelburg ¿qué sabéis de esos lugares? Leister es un pueblo grande y Tempelburg un viejo fuerte militar poco más no hombre no no hombre no hermano no sé no sé si Eivor se dejaría llamar eso id saliendo los alcanzaré a todos muy pronto quería ir yo al asedio realmente porque a ver me imaginaba que estaría allí es lo que más sentido tiene también te digo que a ver si me dan la opción de ir ya directamente para allá con ellos pues mejor que mejor también te digo pero bueno vale a ver entonces para abrir el registro de misiones es hacer un seguimiento a una nueva misión vale varias misiones nuevas las cuales pues tenemos esta y esta de momento me interesa más el tema del templo capítulo 2 y capítulo 2 no sé si tengo que decidir o tengo que hacer ambas de momento vamos a ir a esta al final he decidido hacer rumores de Lein Cester así que vamos a hablar con Eivor que tiene que estar por aquí a 9 metros 9 metros pero me cago en tú eres tonto o eres tonto compañero venga la lancita en el pechito ahí te quedas crack ya está tranquilo vale se supone que encuentra Eivor y habla con él vale pues vamos a buscarlo no jodas pues aquí está del tirón ¿sabes? o sea más del tirón imposible a la primera tío a la primera tú manda huevos y yo que quería que estaba abajo pero bueno esta zona no es una zona de 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 sincronización porque podría hacerlo perfectamente ¿sabes? pero no imagino que no ¡hey! ¡buenas horas! ya estábamos a punto de atacar sin ti ¿qué has visto? muchos soldados carros entrando y saliendo esa comadreja de Burgred está aquí seguro ¿ves esas termas y esa iglesia? he enviado a un explorador a que les eche un vistazo volverá en cualquier momento ¿viste a Uba y Sigur en Templeborg? no pero no hará falta si Burgred está escondido aquí nos ahorraríamos muchas molestias si nos limitáramos a matar reyes pero gracias a mi hermano ahora los coronamos sí yo estoy de acuerdo a ver ¿qué problema tienes con Uba? no seas tan duro con él no quiero ponerme en parte de nadie la tensión entre vosotros es palpable creía que seríais más parecidos tú y Sigur ¿estáis siempre de acuerdo? las más de las veces todavía eres joven ya verás cuando tengas mi edad cuanto más pero vamos a ver tú peor soportaréis vuestra peste ¿qué edad tiene que tener? o sea tampoco parece mucho más mayor ¿está muerto o ha huido? dale una oportunidad no podemos dejar que nos vean y que Burgred vuelva a escabullirse quédate aquí y espera a tu explorador yo voy a entrar ahí está con dos huevos vale pues vamos para allá esto lo he dicho no hace falta sincronizarse así que venga lo tiene que estar flipando ahora el colegui vale a ver tenemos por aquí a 130 y por aquí también a 120 pues yo que sé vamos para acá mismo a ver ¿se supone que soldaditos hay por acá o qué? se supone vale tenemos una llave por ahí esos aquí están los baños nos mezclamos nos mezclamos a ver se supone que hay una llave por aquí ¿no? a ver yo me los cargaba todos ¿sabes? es que yo soy más de soy más de acción soy más de reventar cabezas con un martillo ¿sabes? pero bueno tal cual vale el de la llave era allí ¿no? ok vámonos de hecho es que aquí ya estuve tío aquí ya estuve también pero bueno de momento una llave que tenemos la pregunta es ¿para qué? pues no lo sé y luego hay que ir a la otra zona que está un poquito más arriba vamos a pillar eso por ahí y se supone que es la zona superior vale seguimos venga a cagar vale ya no tengo flechas de estas así que tengo que andarme con cuidadín o sea ya no tengo flechas de estas me refiero a que ya no tengo a ver espérate que aquí veo más bien poco ¿sabes? seguida así todo ayuda por poco que sea los granjeros empiezan a protestar entonces recordadles amablemente su deber para comercia y su rey ya los los haré o frizz hay que proteger todas las provisiones los daneses quemarán nuestros campos sin dudarlo y sin comer no podemos luchar vale me voy a dar una vueltecita mira aquí tengo unas flechas uy 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 cuidado cuidado a ver por arriba podría ser una buena zona la verdad de hecho estamos por aquí tan tranquilamente ¿sabes? lo que pasa que la zona a ver busca en la iglesia busca en las antiguas termas a ver aquí se supone que no hay nada ¿no? tampoco sé si eso va a servir o no no a lo mejor había alguien detrás pero ya veo que no vale entonces vamos a termas que son esas de ahí silencio hombre no me rayes salta a ver ¿por aquí hay más soldados? sí esos dos pringados ah vale que lo de la llave ok 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 tengo que seguir buscando por aquí estupendo a ver por aquí arriba no se puede ir aquí es importante pero que es un botín o es imagino que será algo importante algo de la misión vale se puede ir por aquí vale y como llego yo a esta parte porque es ahí no es justo ahí vale como llego como llego pues tendré que seguir rodeando clarísimamente vale alejope y aquí no hay nadie genial ahora sí orden de de leofrid llevar el grano y el trigo las termas guardarlo bajo llave hasta que yo regrese es posible que los granjeros se opongan tener piedad con ellos este sustento vale pues hay que ir a las termas ahora sí que sí y ahora esto ya sí se puede abrir vale ok buscan las antiguas tal vamos a ir por aquí ¿no? ¿se puede ir? ¿se puede? ahí está sí señor pues muy bien a ver tengo a estos señores por ahí y tengo a este otro por ahí así que a este me lo cargo esos también ojo cuidado que empiezo a arder qué guapo que arda que arda solo la bota ¿sabes? muy guapo eso pero bueno ¿por qué me sigue indicando que vaya para allá? tío si ya son las termas voy a ir a lo de las termas es que hay ahí otra iglesia surprise venga a cagar a ver ¿dónde? me estoy hecha o sea me estoy emparanoiando tela tío porque esto es otra iglesia a cagar a ver y se supone que por aquí debería haber algo pero yo no veo nada yo no veo nada tío vale aquí se supone uh ¿qué hace esta? ¿quién? hombre ¿pero qué hace? creía que eras uno de ellos baja la voz ¿qué estás haciendo aquí? estoy estaba buscando a Burkred eres el explorador de Ibar pensé que podría encontrar a Burkred y convencerlo para que se rinda pero no está en Leicester ¿cómo lo sabes? Leofrid pasó por aquí con algunos de sus hombres y los oí hablar parece que solo están almacenando comida aquí pero dijo algo interesante dio órdenes de enviar más hombres con la esposa de Burkred Lady Etelswita está en Tempelborg pues ya está ¿no se sabrá a dónde se esconde Burkred? ¿oyes eso? están combatiendo Ibar tienes que salir de aquí ¿a dónde vas? conozco esto atravesaremos el mercado por aquí una luna te sigo crack holí se ha quedado esto pillado venga hombre pero que cojones toma pilla tonto pero este es de los míos o es de... no, no, no este es malo vale fuera vámonos bueno estoy en un momento tío pero vamos a ver que poca vergüenza tiene eh que lo matan que lo matan toma lucha lucha mira, mira, mira cuánta muerte toma todos muertos todos muertos ha fallado esa ahí está venga compañero elimina a los soldados del mercado pues ya está mira, toma es que esto esto está muy OP mira, arrojar arma toma lanza no, toma lanza pero hemos fallado ¿sabes? venga, cagar ¿quién más queda? habla con Seolbert pues para allá que vamos ¿dónde estás? Seolbert ¿estás herido? dime algo creo creo que no Dios mío no quería tener que llegar a esto te habrían matado Seolbert no tenías opción no te muevas volveré ok ¿dónde está tu rey Sajón? ¿dónde? está padre nuestro concédeme la salvación toma salvación ¿de dónde saca tiempo su dios para responder a tantos murmullos y lloriqueos? eres un insensato Ivar Seolbert podría haber muerto el crío por fin demuestra tener pelotas ¿quién soy yo para detenerlo? no pongas excusas disfrutas con esto ¿un poquito? no fue Ivar quien me envió lo hice por mi cuenta ten cuidado muchacho hasta que tu padre no porte la corona eres enemigo de Mercia no su campeón ¿lo entiendes? lo entiendo bien ahora vuelve a Repton y quédate allí de momento ¿no te quedas, matalobos? el rey no está pero hay cadáveres que saquear Lady Telsuita se encuentra en Templeborn voy a averiguar lo que sabe bueno pues vaya que vamos y luego nos darán otra ubicación que será ya la de ¿esto qué le pasa? ¿qué te pasa a ti? ¿en serio? ¿pero qué más tienes que hacer aquí? si ya no queda más nada mira esto para mí lol bueno nosotros vamos tirando bueno, bueno, bueno pues ya estamos aquí para hablar con Sigurd eso depende de lo que pase aquí ulala bueno a ver qué está pasando si, ya estamos de la fortaleza estaban patrullando han cantado están protegiendo a su reina Telsuita Burgred no está aquí se deben haber separado tras Tanworth eso me dijo Seolbert en Leicester ¿Seolbert? ¿qué estaba haciendo allí? Ibar es una historia muy larga pero está bien le dije que se fuese a Repton ¿cuál es el plan? no tardarán en venir en busca de estos hombres tenemos que entrar y encontrar a Telsuita capturar a la reina para dar con el rey podría funcionar solo hay una manera de averiguarlo a ver si consigue sacarles algo más Eivor y yo iremos a por Telsuita que Odin nos acompañe ok vamos a ver qué tal se nos está ¿o no? está refugiada en Temerworld pues vamos para allá venga compi ¿se monta? ahí está qué grande que use el Dracar puede estar bien ¿no? vale vamos a ver dónde se encuentra la loca esta imagino que por aquí se debería encontrar vamos a ver imagino que dentro de esta zona porque esta de ahí no será imagino a ver quiénes son esos no pues se supone que es por esta parte ¿no? que no sé cómo vamos a entrar por ahí ¿no? se parece que se puede entrar por ahí y por aquí se puede subir a esa parte pero no nos interesa y por ahí hay otra puerta una puerta que no sé si será interesante ¿no? pero bueno vamos para allá si a mí eso me da igual chaval los destrozos es apatí crack es apatí crack es apatí crack vale a ver aquí tenemos una puerta y de momento no veo a nadie voy a pillar un poquito de munición que siempre está bien y a ver si la encuentro la loca esta tendrá que estar por esta zona ah pues no no he tirado el venga crack otro día así eso ¿eh? ah que no le he dado ahora sí vámonos vale esta es la puerta creo al menos eso es una puerta ah mira esto para mí y se supone que tiene que estar por aquí eso no se puede romper esto sí que me da un poco igual pero bueno y el tema sería adentrarnos a esa zona vale pues vamos a ello imagino que por aquí habrá alguna grieta o algo y podremos entrar tranquilamente pero aquí hay gente descansando durmiendo por ahí quizás custodiando y aquí tenemos a un señor importante ¿o qué le pasa a este? ballestero toma ballestero loco loco por cierto podríamos pillar una ballesta o sea no se puede ¿no? pero estaría bien hemos pillado un lingote de carbono por eso era especial el nota y de momento por aquí se puede ir así que vamos para allá y aquí estamos ¿me permite el lujo de disparar o no se me permite? a ver ahora ajaja y ahora sí ¿no? tranquilo ¿eh? ¿y a ese qué? ¿pero qué hace amigo? ha fallado ¿eh? ¿me aplastarás? bueno hombre fuerte me has dado mierda estoy intentando a ver si le puedo hacer un parry de estos guapos lo que pasa que es que con el martillaco que me llevas pues como que complicado ¿sabes? es que no es que no puedo vamos a a darle la es que mira ya está medio muerto el pobre es que ya está muerto el pobre tío yo no puedo hacerle un parry porque es que es un arma pesada no no puedo no me deja si me hiciera un ataque de estos y es que lastima tío haber fallado no no me deja pues nada te quiero morir bueno espérate a ver si lo puedo reventar no o sea así lo reviento pero en fin que mi objetivo era hacer ahí una animación guapa a ver ¿quién es el tonto que me ataca ahora? mira arde 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 en infierno asqueroso vale pues vamos a buscar a la lady loca esta abrimos puerta y aquí bueno pero esto que es con las túnicas tío parece aquí una ceremonia burgred burgred ha hecho todo lo posible por ocultaros pero si algo se pierde hay que buscarlo dejad que mis sirvientas se vayan ellas no tienen nada que ver con nuestra disputa ¿has oído eso Eivor? es noble y bondadosa alguien con quien se debe alcanzar un acuerdo una mujer de alcurnia solo buscamos a vuestro rey decidnos donde está burgred y nos iremos sin derramar ni una gota de sangre por favor no 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 lo sé ¿cómo que no lo sabe? no es consciente del peligro que corre pero pronto lo entenderá un momento esas manos son de alguien que lava la ropa una sirvienta lo sabía chaval lo iba a decir lo iba a decir os lo prometo lo que no sé vigila a las sirvientas yo seguiré ha hecho una alopazme lo que pasa que lleva el campamento pero o sea se supone que está en otra parte por cierto por aquí se puede ir a ver ¿qué tenemos aquí? aquí no tenemos nada porque aquí ya ya pillé lo que tenía que pillar yo en su día así que así que nada mira otra peña aquí venga, venga tranquilos que vais a pillar todos toma chaval pero que burrada de, 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 de que maldita burrada mira, mira, mira ven, ven, ven crack toma espérate que no te has quedado a gusto toma madre mía que locura ¿sabes? toma tonto y aquí tenemos ahora un hacha ¿sabes? mira, el hacha el hacha toma tranquilo tranquilo fiera mira otra para arrojar el arma toma toma ya chaval pues la verdad que mola bastante a ver algo más que pueda ahí está hechísimo hechísimo ¿sabes? pues ya está fácil fácil rápido y para toda la familia tranquilo tranquilo a ver ¿dónde está la chica esta? ¿se habrá ido en barca o algo? la muy loca yo no lo sé pero vamos a por ella no puedo ir por aquí abajo ¿en serio? si no se puede no se puede míralos vamos vamos al galope al galope somos un caballito de mar caballito de mar a ver igual igual por tierra un poco más rápido así que vamos ¿eh? venga 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 dale 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 tío no me seas pesado ¿eh? ¿no puedo disparar con el arco? no bueno van a tierra ¿eh? ojo cuidado que van a tierra o sea mal creo que en el agua iban muy bien allí soldados pero si esos son los nuestros ¿no? creo que esos son los nuestros venga a cagar crack holi ¿cómo que aléjate de mi? atar vámonos me la me cago en su prima ¿dónde estás? ah que no puedo ahora me cago en panini que me vas a dar con el cuchillito tonto me vas a dar con el cuchillito joder se me queda pillado el arco algunas veces no sé si a vosotros os pasa que se queda medio ¿lo ves? por ejemplo aquí se me ha quedado y yo que no puedo subirlo para arriba o para abajo es que se me queda medio pillado ¿sabes? que coraje me da tronco sobre todo en peleas de estas potentes me cabría tela ¿sabes? pero bueno joder joder a ver tú subnormal ¿tonto o qué? ¿eres tonto? ¿o qué te pasa tío? asqueroso a ver ¿te puedo reventar ya? gracias no ahora sí gracias y tú loca venga que contento me tienes llevar ¿dónde es el sitio? madre mía pues muy lejos no, no, no ¿qué haces? ¿qué haces? vente para acá sí, sí ¿para qué pregunta? ahí te quedas ¿eres consciente de lo que estás haciendo pagano? ¿y tanto? te digo lo que eres te digo lo que eres hemos aprendido inglés estupendamente ¿sabes? venga así vamos mucho más rápido mira, mira madre mía chaval ahí a tope con la góndola a los góndolas chaval vale, vale, vale suficiente 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 colega gira gira madre mía chaval venga dejamos por aquí agarramos a la chica y venga para adentro que vamos a ver si habla ahora la verdad que nos ha dado ahí el cambiazo bastante bastante bien etel suita no tenéis muy buen aspecto etel suita dios te arrancará el alma si es que puede encontrarla no está mal Eivor la poesía se le da tan bien como a ti ¿dónde está Catelyn? ¿qué habéis hecho con ella? ¿os referís a vuestra sirvienta? la que vestía como una noble está encadenada junto a las otras las llevaré a Tanworth a ver que nos cuentan ¿cómo le hagáis un solo arañazo? voy a informar a Sheol quizá tenga alguna idea para hacerla hablar te veré allí Sigurd ¿qué pasa con estos prisioneros? ya tenemos lo que queríamos deja que se vayan si ahora mismo ahora mismo dejo que se vayan mira puedo liberar prisioneros así ¿no? y así y ahora ¿sabes lo que hago? mira placa y placa un tomachazo en la cabeza amigo ¿eh? os doy la libertad y luego os la arrebato de nuevo vámonos si es que soy un malvado que flipas en fin se me va la olla reagrúpate con los demás en Tanworth pues vamos a ir para allá y seguramente es lo que queda de capítulo de hoy mira pues por aquí están ya estoy aquí venga pues yo hablo yo hablo vamos a ver con la chiquilla esta a ver si habla o no habla chiquilla habéis agotado a mi amigo uva pero yo estoy bien despierto decidme dónde está burgred y dejad que uva descanse plácidamente jamás os mostráis impasible y os negáis a hablar por un rey que se esconde como un cobarde y no protege a su familia ni a su pueblo ¿tenéis sed? mi esposo defiende los intereses de mercia es lo que debe hacer sabiendo que hasta sus mejores amigos podrían traicionarlo dile de mi parte a ese traidor de Sheol que puede ganar esta batalla terrenal pero el demonio ha ganado la guerra por su alma está loca a ver Sheol es un buen hombre comprendo que lo deteste no vengo a hablar de tal Sheol es un merciano que quiere encontrar una posición común en estas tierras visto lo visto creo que es el único merciano auténtico ¡Maldito ser! ¡Hombre! cualquier cosa que haga en mercia será sobre las tumbas de los nobles que dieron su vida por defenderla a ver tiene toda la razón no lo que diga no lo que no lo haces no lo haces más cierto será lo que decís hemos tomado Repton y Tamworth ahora Temple, Borg y Leicester con cada victoria vuestras esperanzas de paz se desvanecen aún así Burgred tiene lo que vosotros no tenéis la lealtad de su gente hombres buenos y fieles ¿quiénes? ¿los Zengs y los hombres libres de mercia? no solo Leofrid sigue siendo leal y caerá también sí el bueno de Leofrid morirá defendiendo a su rey gane o pierda enviará a muchos de los vuestros al infierno Eivor Lady Etelswita no me prestes atención solo vengo a contar el botín ¡oh por Dios! a comer bueno que algo tienen que comer los cerdos el problema es que no se sacian fácilmente en cuanto acaben con eso empezarán a olisquear en busca de más carne fresca ¿y cómo apestará esto a mierda de gorrino? ¡buf! qué arco tío ¡oh Dios! ¡sácame de aquí! ¡por favor! hablad y os prepararemos un baño caliente me me estás pidiendo que traicione a mi esposo no puedo hacer eso si no estaréis traicionando a mucha gente pasaréis a la historia como el rey y la reina que abandonaron el reino en el peor de sus momentos pero habrá paz así lo ha prometido Seowulf y lo cumplirá tenéis mi palabra venga ¿ha cantado el pajarito? Burgred está en una vieja cripta al sur donde confluyen los ríos Salne y Arru ¿una cripta? dime que esto no es una señal de los dioses es mucha distancia para llevar a un rey vosotros tres debéis despejar el camino hasta Tamworth ¿dónde nos encontramos? lleva a Burgred al puente de Benonis está en línea recta si hay algún problema allí nosotros nos encargaremos ok bueno pues vamos a ello ¿y tú qué? a mí me ha molado lo de la cabecita la verdad se ha acojonado como las otras a ver normal ¿no? o sea a mí me traen una cabeza solo y ya me acojono o sea si me traen tres ni te cuento ¿no? en fin vámonos la antigua cripta está al sur vamos para allá ¿y esta peña? ¿estaba yo por aquí cabalgando? ah vale 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 ok ok es que no sé qué hacen ¿sabes? no sé qué hacen los muy locuelos en fin sigamos yendo para el marcador tranquilamente madre mía todo guapo digo vamos a ver qué tenemos por aquí lo primero soldados por ahí ve a uno por aquí ve a otro un poco ve a mucho ¿sí? olí vale esta zona fui y había una cripta lo que pasa que no conseguía yo entrar y la cripta vale vamos a reventarlos ahí está unos cuantos menos esa habilidad es la leche tío está está súper op ¿sabes? pero bueno a ver por ahí hay otro a ver si nos podemos cargar a ese por el culetso ahí está en el pie muerto por ahí hay más peña pero bueno de momento parece que como que no está igual todo ahí está tú vente para acá ah que no puedo matarlo desde ahí dentro ok pues que sea desde fuera total a ver aquí hay una llave ahí abajo por ahí hay tesoros que no pude encontrar y se supone que la zona está aquí abajo ¿no? se supone pues a ver si lo encuentro a ver sé que había aquí una capilla que era esta que se podía entrar por algún lado pues no no se puede me estoy confundiendo de zona ah no era esa ahí está esta es tío no fall no falles colega y se agacha justo ¿sabes? se agacha justito colega bueno a ver se supone mira yo fui por aquí y lo que pasa que no encontré nada y esta zona era súper amplia si no me equivoco ¿no? o igual sí sí esta de hecho por aquí es por donde se salía se entraba por la otra por la iglesia por la parte grande aunque esto ahora mismo no sé por qué está así igual se ha reiniciado o algo pero bueno personalmente no tengo ni idea eso sí ahora resulta que hay una llave vale por aquí mira por ahí iba a la iglesia así que vamos a continuar por esta parte no puede estar muy lejos que si no me equivoco nos llevaba a otro sitio aquí no hay nada ¿no? ok ese muerto y aquí había agua y nos llevaba a un sótano y sin problemas ¿sabes? vale este tío sí tiene una llave la llave la cual nos deja ahora entrar por aquí y perfecto todo no 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 puede ser no te acerques no 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 me encantaría luchar contra ti y matarte pero bueno este cuchillo es para el pan dice y levanta una ceja eh tío que le da a la Q ¿sabes? mira ¿sabes lo que hago con tu reino? crack un puñetazo es lo que hago con tu reino vale espérate antes voy a pillar estas cosas en presencia de tal ok hacha sepulcro y mirad aún el hacha después de haber mejorado todo de las demás me cago en tonini tío hacha de mesa me interesa esto ¿qué tenemos por aquí? otra carta más y por aquí más moni ok pues vamos a cambiarnos al hacha esta que pinta muy guapa esto también lo he mejorado como veis bastante de hecho tenemos una tenemos una hacha chaval los golpes críticos prenden fuego a tu arma lol que me estás container sesenta y tanto es que mola mucho me la voy a cambiar momentáneamente es enorme me mola me mola me mola me mola sí señor a ver tú tatamo no me digas que te tengo que tengo que cargar contigo ¿sí? eso parece ¿en serio? o sea tío que tiene que pesar un huevo ¿sabes? un 90 kilos o más tiene que pesar el crack o sea es que tiene que pesar eso y además o sea secuéstralo y lleva llévalo con los hermanos tío a ver ¿lo puedo soltar ahí? sí perfecto esto lo abrimos abrimos ahí está a ver si lo puedo llevar a caballo espero que sí porque si no el sitio está súper lejos mira aquí está la monturita a ver quieto quieto no vamos a ver porfa please paciencia pablo paciencia colocar ahora sí gracias vete a cagar hombre bueno pero luego pero luego vámonos al sitio indicado ¿qué pasa? algo en la voz no tenéis ni idea de en lo que os habéis metido no que va no que va menonis tenemos que irnos rápido te seguimos vendrán un montón ahora o qué vamos a a seguir el camino así tan tranquilamente y ya estaría ¿no? sí 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 vienen 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 podemos disparar ¿no? ah pero no puedo utilizar las no no puedo utilizar las bueno 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 pero cuanta peña viene chaval no puedo matar los caballos a mí me gusta mucho eso de matar animales y tal pero bueno a ver tío yo con el arco soy un poco un poco bien y más moviéndose ahí pero si a esa le he tenido que haber dado ¿tampoco? ¿tampoco? ah espérate que al caballo se le puede matar pues toma caballo menos es que no sé si hay caída de balas yo qué sé tío es un lío ¿sabes? es un maldito lío ¿cuánta? ¿cuánta? ah vale que tengo ilimitadas ¿no? ¡puma! sí no dejéis que pasen dice estoy pasando todo el rato ¿sabes? venga vámonos mira 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 los refuerzos vámonos súper épico ya estamos aquí al lado hombre tiene que sonar bastante uy que el caballo se volvió portalesa de Tamworg hogar dulce hogar ¿eh? los tiempos están cambiando Burgred solo resta la coronación en un Witan con los señores de Mercia Burgred amor mío Etelsuita ¿estás herida? ¿te han hecho daño? no no estoy bien moveos vuestro rey os espera vais a morir daneses firmasteis vuestra condena en el momento que vinisteis a por mí ya me he asegurado de eso vuestros nombres pronto llegarán a los fanáticos y no importará donde estéis os encontrarán y acabarán con vosotros basta ya cerrad el pico de una vez para locos en Tamworth ya tenemos a mi hermano sí también ¿eh? porque está zumbadísimo bueno otra cabeza más para él no le hagas caso profecías y súplicas de un hombre desesperado acompáñame matalobos tenemos tiempo antes de la ceremonia ¿a los fanáticos no se referirá a los entre comillas templarios? bueno vamos a acompañarlo y lo dejamos por ahí ¿no? a ver que quiere ahora Aibar una partidita a los datos o algo sé que he sido un imbécil pero sabes luchar y eso lo respeto que quede claro que Aibar el deshuesado considera a Eivor su amigo ¿quién te llama el deshuesado? un backraut al que maté en Ivernia limpié mi lanza con sus tripas me llamaba deshuesado porque me muevo como un junco al viento ¿no porque siempre te doblas demasiado para arar? bueno parecía que tenía problemas en las piernas pero bueno está mi destino ya huelo la sangre y saboreo el hidromiel me sentaré junto al altísimo hacha en mano un final digno de un hijo de Ragnar así es como debería ser Halfdan y yo estaremos allí pero Uva no no creo que busquemos la misma victoria ya no ¿qué quiere Uva? envejecer y engordar en alguna granja y perseguir a sus críos correteando quiere un heredero es un sueño muy común no para un guerrero no para Drengir como nosotros antes era distinto pero este sitio Inglaterra lo ha ablandado es normal también ¿no? la gente cambia algunas veces cambiamos con ellos y otras seguimos nuestro propio camino si tanto te molesta ¿por qué no haces la guerra por tu cuenta? porque es mi hermano porque lo quiero y haré todo lo que sea necesario para que vuelva a pensar como yo somos guerreros y lo seremos hasta la muerte hombre a ver según la mitología nórdica si no me equivoco si alguien muere y mueres por viejo no vas al cielo por así decirlo vas al infierno o sea el Valhalla es solo para para los guerreros ¿no? si mueres como de viejo de mayor pues te vas al Helheim si no me equivoco al menos en God of War era así lo que pasa es que no sé si eso está si eso es realmente cierto según la mitología nórdica o no pero bueno pues no lo sé igual podemos llegar a la coronación lo que sé es que lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado un altamente 20 bastante fresco y nada me caen bien los dos hermanos los dos hijos de Ragnar me cae mejor a Ivar que Uzzbe pero bueno yo que sé es que soy más alocado yo también ¿no? en fin muchas gracias por verlo tenemos una nueva hacha que espero usar en el próximo capítulo y quizás quitarme el escudo este y cambiarlo por el martillo que también está bastante bien así que bueno ya veremos también habrá que mejorar el hacha y esas cosas pero uff cuestan bastantes recursos así que ya lo veremos muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós un saludo